Fidel era un líder y era un educador. Fidel dirigía educando a la gente, dirigía dando argumentos. Nunca impuso una orden, nunca impuso una medida. Fidel convencía a la gente de lo necesario, lo imprescindible que era dar un paso u otro. Y en eso estaba también esa capacidad de comunicación, esa capacidad como gran pedagogo, como gran educador. Fidel.